Hey, hey, pongo blanco sobre negro, termino este juego de dos. Hey, hey, no me tienes ni te temo, ya no deberás decir no. Hey, hey, tú a lo tuyo y yo a lo mío, como es una nueva función. Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás decir no. Cada amanecer que pienso en ti, entra la duda de saber si cansas de unir. Por la tarde si te veo partir, pienso y no venimos, no soy tu destino. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento ir afuera. Cuando vuelvo te comienzo a soñar, que no lo hago volver, olvidar hasta un día. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento ir afuera. Cuando vuelvo te comienzo a soñar, que no lo hago volver, mirar hasta un día. ¡Suscríbete al canal!